Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, aseveró que ya se encuentra al 98% la ocupación hotelera en la zona lacustre para la festividad con motivo del Día de Muertos, mientras que en Morelia se encuentra al 75% y al 70% en la región de Uruapan. Estamos hablando sobre 120.000, 130.000 personas y es una derrama estimada sobre 200 millones de pesos más o menos en todo el estado. Son 500 actividades. Además de informar que el 90% de los visitantes se estima serán nacionales y el 10% extranjeros, informó que alrededor de 45 medios del país e internacionales cubrirán las actividades tradicionales. Para Quasar TV, Fátima Miranda.